Lolita y Dolores, oiga, sería bueno que, es que estuvo re buena la pachanga aquí ayer, huele como a que se nos cayó un pozole. No, entre, pero ya me dio acedo señora. Sí, sí, no sé, no sé. No fueron ustedes, ¿verdad chatos? ¿Nadie? Había sido la banda que vino a tocarse. No, se me hace, a ver despiértanlos porque les toca ahora, ¿eh? No tienen pinta como de pozole, tienen pinta como de Starbucks y... ¿Estos? Sí, así de... Si estaban entrándole anoche re bien, como de que no. Eran ellos, maldita sea. Yo tengo que contar esto, y atormentándome el charro, tres horas para colocar un perrito que habían dejado en la calle. Todos, nadie podíamos tragar porque estaba hable y el perrito y me mandaba la fotito y más acercada. Sí, el perrito, dejaron un perro amarrado. Qué poca, un saludo de la banda a esos desgraciados. Pero hasta le dejaron su juguete, señora. Órale, sabroso. Hasta le dejaron su juguetito. Y luego un vecino, algo ha de haberle pasado a la familia, preocúpense por la familia. No, no, no. ¿Qué pretexto? Seguramente ya no lo podían mantener. ¿Qué pretexto te hace? ¿Perdieron la chamba o algo? Sí, pues sí. Pero pues, digo, entonces no compren mascotas, ¿no? Y el perro, cariñosísimo, pero con cara de pocos amigos porque era pitbull. Haga de cuenta, cariñosa, pero con... Menso este. Pero ella sí estaba vacunada y usted no, se me hace falta la del moquillo. Y entonces, pues los vecinos medio le acercaban croquetas, medio le acercaban agua. Y no saben, le hablé a todos los refugios que me hablan todo el año que para pedir colectas, que por favor coloca tal perrito y todo. Hasta a Silvia Pasquel le hablé a la señora que iba manejando en carretera. ¿Y quién cree que me peló? Nadie. Échale un saludo de la banda a estos zánganos. Nada. A una la encontré hasta San Antonio, güey. ¿San Antonio del Rincón? No, que allá arriba en Estados Unidos. En Tejas. Espérate, nadie me peló. Ahora que necesiten algo van a venir a pedir chichi. Como decía mi abuela, un día irán al baño y necesitarán papel. Efectivamente. Y uno que necesitaba un favor ayer, otro saludo de la banda a Chihuahua. Pero ¿sabe quién sí respondió? Leti Varela. Leti Varela, señora. Leti Varela. Y le queríamos agradecer porque sí van a pasar hoy por el perrito. Ayer un vecino le dio asilo en su casa, en su patio. Ese refugio está tan chido que hasta tienen alberca. Miren. Nos vamos a ir el perrito y yo al refugio. Se lo juro, se lo juro. Sí, sí, ya me imagino, señora. No, no me cae que qué coraje. Hijo, ya me dolió de nuevo la cabeza. Sí, le dolió la cabeza. Y usted que no me dejaba de llamar. Pues es que... No me podía ni tragar el pambazo, maldito. Pues sí, señora, pero ya el perrito ya tiene su lugar para poder dormir. Ya, bueno. Ya, ya descansó, ya respiró. Hoy me tiene que ser changuito como 30 veces por su culpa. Porque anoche, la verdad, también es que no sé aquí qué desmadre traían, pero yo a las 7 me quedé dormida. A ver qué me traía de regalo el cura Hidalgo. Sí, abajo de... Hay que acostarse temprano. Abajo del árbol, señora. Y de la bandera. Y de la bandera. De la bandera, que me trae más fuerza para seguirle con la 4P. Eso, señora, usted sí. ¡Viva México! ¡Viva México! Y mira los seres que nos dieron patria y traumas. ¡Viva las que te levantan! ¡Véchenlas a las que se levantan! ¡Órale, órale! ¡Sí, señor! ¡Ay, Dios! ¡Uy, no puedo ser! Ahí está, ahí está, señora. Oiga, y no vamos a poner los gritos fallidos, sino... Sí, pero pérese. Hay dos horas, señora, de programa. Usted trabaje. ¡Liberen a Quisca! ¿Quisca Gomar? No, es eso. ¿Quisca no es la ballena asesina? Estas imágenes seguro harán que Keiko... ¡Ah, ya sé quién! ...se revuelve en su tumba submarina. ¡Quisca! La horca se golpea después de perder a sus crías. Este... Este es un síndrome que les da a los animales encerrados para matarse. Este... De veras, qué tristes imágenes, ¿eh? Ahí se está queriendo matar a golpes esta horca en un acuario porque perdió a sus crías. Ay, no, no, no puedo con esto. Estoy de entrada. No, 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 no. Ya, a estas alturas, no hagan eso, por favor. ¿Pegarse en el vidrio, señora? La horca más solitaria del mundo. ¿Me puedes decir en qué... Yo veía que era como las estacas, señora, pero sí... No, no, oigan, hay que llenar de mails... ¿Sabe qué, señora? ...el acuario de Ontario. Marine Land. ¿Sabe qué pasa, señora? Que luego las liberan y ya no saben cazar. Pero a esta la separaron de las crías, además. No, las crías llegaron y murieron, señora. O sea... Ah, las crías no se adaptaron. Fíjate, esta acaba de ser capturada. Que la regresen. Ya que la liberen. Que la liberen de volada. Que la liberen de volada. Tiene ya 21 años allá adentro. No, 11 años adentro, señora. 11 años adentro. Porque fue capturada y trasladada al acuario este... Horrendo lugar, perdónenme, los acuarios ya no tendrían que existir, ni los zoológicos. Habiendo ahora tecnología digital, póngannos pantallas, hagan lo que quieran para que uno conozca los bichos del mar y de todo. No se vale tener encerrados animales. Miren cómo quedan, mis amores. Luego les da... Sí, sí, nos quedamos... Oiga, y es la única orca en cautiverio en América. La única. ¡Qué asco! En América del Norte, en América del Sur, igual hay algunas otras. Eso y los shows con delfines. No, eso está de la patada. Uno puede ser de repente así como muy entusiasta y ya después... Que es que le defino terapia y que vamos. Ya después te cae el 20 y entiendes que bueno. En fin. Taxista, intentó raptar a enfermera. Sí. Hágame el favor. Sí, señora. Este, ¿qué? ¿Lo ponemos o les cuento? El taxista persiguió enfermera para secuestrarla, pero ella se logró escapar. Esto pasó en el... Para variar en el Estado de México. En el Estado de México. Afortunadamente, pues ella pudo escapar. Pero ¿sabe cuál es la peor parte? Prácticamente todas las mujeres tenemos una historia similar. Sí. Hijo, qué gacho. Esta pobre enfermera estaba caminando por Tultepec. Cuando, mire, se le acerca este vehículo... La va cazando. La va cazando, la va cazando. La va cazando, despacito. Ahí ya se da cuenta. Se da cuenta, se cambia. Pero tendría que haber sido el sentido contrario, me cae. Hijo, desgraciado, maldito. Saludo de la banda para este hijo de la fregada. ¿Eh? A cinco de la madrugada, municipio de Real de Tultepec. Las placas del vehículo son... A 130 JLA con el número económico 046. Pero ya la apañaron, señora. ¿Eh? Ya la apañaron, mire. Ahí está. Ya lo agarraron. Ya está ahí. Maldito desgraciado. Un saludo de la banda. Ahora estamos muy mentados de madres. Si alguien más fue víctima de este tipo, denuncia. A denunciar. Porque si no, al rato sale y sigue rapando. Pero ¿sabes también cuál es el problema? Si llega, va y las vende. Las familias ni siquiera saben que tuvo contacto con este güey. Porque ese es el negocio. Ay, qué rabia. No, ¿sabes qué? Bueno, ese y otro, señora. Hay varios. Ya mejor pasen el desfile. Yo me voy. No puede ser. No, señora, no hago esto más difícil. Tráigase su chal para acá. Qué coraje, me cae. Véngase para acá. Tranquilísese. No puede ser. ¿Qué onda con las noticias tan crueles de hoy? Y falta la de delfines. Y falta la de delfines y nuestros amigos submarinos. No, no, no puedo. No, dile a tu charro. ¿Sabe qué? Bueno, teníamos una nota de, bueno, una cacería de delfines que dejó, pues, varios miles de delfines muertos. Pero no le vamos a poner. Mil cuatrocientos delfines nada más. Sacrificaron en una isla, señora. Mil cuatrocientos. Sí, la de Cove, ¿no? Sí. Faroe. Ah, es tenis las Faroe. Y es lo mismo, ¿eh? Este, los matan porque les ganan con los peces y es un ritual. Y no, dicen que comen carne de delfines. Vayan a ritualizarse los aquellos. ¿Eh? Mejor sabes que vamos a ver errores del grito, señora. Ay, ay. No denle espalda al público porque, la verdad. Soy la gozada María Morelos. ¡Viva! Viva José Artifas de Domínguez. Viva México. Viva. Viva México. Viva. Viva en América. Viva. ¡Viva! Viva Alvientes. Viva. Viva su jefa. Viva. Viva Morelos. Viva su jefa. ¿Cómo que se jefa? Pues éstala. Ah, perdón. ¿Y ahora qué digo? Vas a decir, viva México tres veces. Viva México tres veces. No, viva México, viva México, viva México. Viva México. Me oyen, me escuchan, me sienten hijos de la patria que les di la libertad. Viva México. Viva México. Teque, 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 teque. Viva. Viva. Viva México. Viva. No, ma, no, ma, no, ma. Sí. Fanto el que dijo, viva, este, Vicente Fernández, señora. Sí, cállate, que gritó, viva el América, el chavito. Sí. Oigan, pero yo creo que el mejor grito, el mejor grito ha sido del que lo dio en la cárcel un presidente municipal. Ah, por llamar telefónica. Estaba encarcelado y entonces le pusieron un micrófono, jalaron el cable. Sí. ¿Verdad? Y este. Y unas bocinas. Y las bocinas. Y había mesas y todo como para el convivio. Y desde adentro de su celda dio el grito. Eso es tener estilo, señora, porque ¿sabe qué? ¿Qué? Aquí en Capital, por cual no nos importa tanto el estilo, sino el resultado final. ¿Ah, sí? Como estos clavadistas. A ver. ¡Ay, güey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué guamazo! ¡Ay! ¡Híjole! ¡Peligrosísimo! ¡Ah, su cara! ¡Cuatro, tres! ¡Ah, sí, no! ¡Ahí estamos! Oiga, este, ¿sabe qué? Déjeme componer aquí porque se está zafando esto de acá. Póngale en medio. Mire, ya que estábamos bien enojados hablando del asunto de los delfines y de la horca y todo, pues no se cree que aquí en México comemos piñas, ¿eh? No. Fíjese. Despídese, señora. Este, sí es que estoy bien sacada de onda. El 9 de enero de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto concerniente con animales en los circos, lo cual les hacía ilegal poseer animalitos no humanos, pero antes de esto se había rescatado a una simpática elefanta llamada Eli, la cual fue trasladada al zoológico de San Juan de Aragón. Y luego, ya con el tono que está poniendo a sus palabras. Bueno, pues ahí dijeron estos, va a estar mejor que en cualquier otro lado, ¿no? Pues ahí en San Juan de Aragón, pero pues este, hay acusaciones de maltrato, este, está enloqueciendo la elefanta, también se golpea contra la pared, no puede ser. Vamos a recibir a Susana Ramírez, abogada y directora de Va por sus Derechos, este, el compañero, ¿cómo se llama? Hugo César Martínez, yo me sé su nombre, señora. Ustedes que ya se fueron a chupar juntes. Ah, Hugo César Martínez. Y están en la campaña de Eli, abriendo jaulas, abriendo mentes. Es que no puede ser. O sea, a ver, cuéntenos, cuéntenos. Yo ya... Bueno, pues... No sé qué hacer. En el año, este, dos mil doce, la Ciudad de México compra a Eli y la lleva al Zoológico de San Juan de Aragón. Hasta ahí ha permanecido. Y anteriormente, pues Eli, este, no se sabe su procedencia de cuándo, si fue rescatada, bueno, si fue sacada de su hábitat natural. O de dónde. La cosa que llegó. A un circo, posteriormente, este, la compra de la Ciudad de México, está ahí, este, en San Juan de Aragón. Eh, sus derechos fundamentales, como ser sintiente, como lo estipula la Ciudad de México. La ley. La Constitución de la Ciudad de México, este, como ser sintiente, no se están llevando a cabo. El detalle es que Eli vive sola, este, no tiene congéneres con quien compartir, con quien llevar. Y si podemos ver las, las imágenes, Eli tiene una situación muy lamentable de, de salud física, psicológica. Mira, ve eso. Cuando se quedan en el rincón. En el rincón, sí. Están enloqueciendo. Así es. Es una depresión profunda. Depresión. Eh, Eli tiene una situación de soledad. Eh, sus derechos fundamentales de su, de su propia especie están siendo dañados. Eh, porque no se, como hembra, no la, no se ha podido reproducir. Ajá. Esa, como familia no la tiene, nunca la ha tenido. Entonces, eh, metimos nosotros con, por parte de Abriendo Jaulas, Abriendo Mentes. Oye, pero llevamos años en esto. Diez años. Pero qué pez, ¿por qué no la, por qué no la mandan? Hasta. ¿Se acuerdan que se había ofrecido una reserva de elefantes en Estados Unidos a recibir a todos los de los circos? ¿Qué onda? ¿Por qué no se manda donde debe de estar? La Ciudad de México no ha permitido esta situación en base o se justifica de que Eli no puede viajar por una fractura mal consolidada. Pero es, eh, es, eh, es... Palabrería. Ajá, es palabrería porque entre sus publicaciones de zoológicos, hace unos días publica, si quieres estar fuerte y sana como Eli, come frutas y verduras. Eso para mí es una burla completamente para Eli, que no merece estar ahí privada de su libertad. ¿Que no viajan, este, sedados o algo? Eh, tendrían que al santuario. Aunque también lo tiene que hacer un especialista, porque ya se nos murió un gorila, ¿te acuerdas? ¿Qué opciones hay para Eli? O sea, ¿qué opciones fuera de estar en ese lugar? De repente, imagínese, quiero pensar, se meten firmas y liberan a Eli, ¿qué se hace con ella? Eli tiene ahorita, este, dos santuarios, ajá, este, de Estados Unidos y Brasil. El detalle es que ahorita nosotros queremos dar a conocer el habeas corpus o el recurso de amparo que se metió en la Ciudad de México para poder liberar a Eli en juzgado cuarto de materia administrativa. ¿Y en qué vamos? Eh, ahorita lo metimos el 13 de agosto, nos lo rechazaron porque aquí, México, en la constitución política, pues no, no tiene protección alguna, este, los animales. Entonces, se hizo, este, una, un recurso de queja, el cual aquí el compañero va a dar. Pero realmente el recurso de queja lo que busca es homologar la parte de los derechos animales. Lamentablemente, eh, la constitución local sí los protege. Sí los reconoce, pero la nacional no. Pero la federal no lo hace. Entonces, en ese sentido, el juzgado a distrito justifica su actuar diciendo, toda vez que la constitución solo protege derechos humanos, te lo desecho, siendo contradictorio la constitución política. Por ese motivo, interpusimos el recurso de queja con el objeto de la que la Suprema Corte de Justicia tenga conocimiento de dicho recurso, porque hay una controversia entre constituciones. La constitución federal, que no los protege, contra la constitución de la Ciudad de México, que en el artículo... Pero, fíjame, ¿qué artículo? En el tercero de la Constitución, este decimotercero de la Constitución, incluye a los seres sintientes y que tienen protección... Pero, pues, está aquí en la... ¿por qué esperamos a la federal si está aquí? Porque aquí no hay santuario, señora. No hay precedentes. No hay precedentes. Aquí en México no hay precedentes. El problema es que lo que hace el Consejo de la Judicatura Federal, junto con la Suprema Corte, obran conforme a lo que tienen. Lamentablemente, sus antecedentes nunca han protegido a ningún animal, porque la constitución nunca los avala. Y es lo lamentable, que ¿cómo es posible que una constitución local esté más avanzada que la federal? ¿Cómo es posible que una constitución local pueda ser capaz de decir, yo protejo a los animales? Yo le digo, porque en esta capital, en la capital del país, ha habido gobiernos progresistas. Y los gobiernos federales que ha habido, pues, son del PRI y del PAN, y lo que se preocupan es por hacerse billones. Pero ahorita es cuando hacer el cambio, Manu, no puede... Es el momento, es el momento. ¿Es el momento de hacer un precedente en México? Oiga, y aquí no hay una organización así, bárbara, estilo PETA, estilo la ALF, ¿qué pos? Dejen el recurso para luego. Había una, pero luego la coptó el PAN y pues imagínese. Así es. Bueno, Abriendo Jaulas, Abriendo Mentes, ha estado trabajando muchísimo en base a la vida de Eli. Y pues ahorita, con este recurso, pues queremos dejar precedentes en México para... Vamos a atascar de correos electrónicos a los jueces que tienen que decidir eso, al zoológico, ¿no? Este, les propongo algo, mándenme, consíganse los correos electrónicos de quienes tienen que decidir, de tanto del gobierno local... Y lo receteamos. Y va a ver, armamos una... así, que se les atasque de correos, a nivel internacional. Ok. ¿Les late? Sí, claro. Bueno, aquí esperamos. ¿Sabe qué? Y hay que decirle a Diego, ahora que vaya a la mañanera, que se lo pueda plantear a la cabecita de algodón. Sí. ¿Se imagina? No estaría mal. Es que ya, ya no puede ser tanta... Vámonos a corte. ¿Sabe qué? Le voy a hacer changuito, señora, para irnos a corte. Porque sí, a ver, le hago changuito... Yo estoy ya muy frustrada. Y nos vamos con el changuito a corte, por favor. Adelante, venga. Por favor, el changuito para la señora. Pero voy a llorar. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, canales de baja presión sobre la Sierra Madre Oriental y la Mesa del Norte, inestabilidad en la atmósfera superior y el paso de la onda tropical número 30, que se desplazará al sur de Michoacán, Colima y Jalisco, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noroeste, norte y occidente de la República Mexicana. Por otra parte, la onda tropical número 31, ubicada sobre la costa oriental de Quintana Roo, avanzará hacia el oeste y originará chubascos y lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán y muy fuertes en el sureste de México. Asimismo, se prevé oleaje de 1 a 2 metros de altura en la costa del Pacífico, desde Chiapas hasta Jalisco, así como en la costa suroeste de Baja California Sur. Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso sobre entidades del noroeste y noreste de México, así como en la península de Yucatán, con temperaturas muy calurosas en zonas de Baja California y Sonora. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tienen en común la poblana Leticia y el queretano Giovanni? Que se cambiaron de domicilio y van a ir a actualizar su INE. Si tú también te cambiaste de casa, avísale al INE, actualiza tu domicilio y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une, nuestro INE. INE nos une. Cada vez más huracanes, más tornados, cada vez más frecuentes, cada día más personas, más adultos mayores, más ayuda, más atenciones. Cada año, la Cruz Roja Mexicana brinda más servicios, pero recibe las mismas donaciones. La Cruz Roja cuenta contigo para seguir ayudando. Por favor, dona. Relájese. Relajada de relajada. Relajada. Eso es con la otra mano, perdón. Ahí está, relajada. ¿Qué está haciendo con la otra mano, Charro? No, no, no. Es que tiene usted que tranquilizarse, señor. Relájese. Eso. Ay, cariño, no me... ¿Por qué me gritan en el chícharo? ¿Usted ha pecado de omisión? ¿Pecado de omisión? Digamos que de repente, por ejemplo, va a hacer su declaración de impuestos. Y se le va un varito. Ese me pasó declarado. Un varito se le pasa. No, porque yo tengo un contador bien chido. Recomiéndese a Inés Gómez Món, señora. Le digo por qué, porque... Vean lo que dice Galilea de lo que pasó con los 3.000 millones de guarados. A ver, pongan a la Gali. La señora... Mucha fuerza y mucha salud para superar esto. Pasa, nos puede pasar a cualquiera. Y yo lo único que le pido a Dios es que le dé mucha fuerza. Ella es una mujer muy fuerte, te lo digo. Muy apegada también a la Virgen de Guadalupe. Sé el amor y la fe que le tiene a la Virgen de Guadalupe. Ella lo expresa siempre en sus redes sociales. Y yo también le pido mucho a la Virgen de Guadalupe que sé que la va a sacar. Cualquiera puede tener un error de no declarar 3.000 millones de pesos. 3.000 millones de pesos. El Papa ya dijo que era pecado no declarar bien, hacer bien la declaración, ¿eh? Oiga... Pero lo bueno que es devota de la Virgen, señora, no vaya a ser que... 3.000 millones de pesos son los que están mal. A cualquiera le puede pasar. Bueno, sobre todo porque cualquiera gana más del millón de varos al mes. Sí. Bueno, eso dijo Adame, ¿no? De la señorita. ¿Cómo ve? Como tiene más de un millón al mes, pues sí, 3.000 igual se te van. Sí, se van como agua. Ajá. Qué barbaridad. ¿Qué me decías tú, Astro? Que no puedo... Ayer... Ah, una parte del grito. Viva la honestidad. Una de las arengas fue viva la honestidad y que no me venga. Ay, qué coraje es hago, Dios mío. No puede pasar, dice la señora. Y luego se nos perdió mi chan, que la chan, que era la que usaba. Oiga, rápido. Este, para apoyar a la gente de Abriendo Jaulas, Abriendo Mentes. Liberar a Eli. Así como está, para liberar a Eli, la elefanta del Holzológico de Aragón. Abriendo Jaulas, Abriendo Mentes en todas las redes sociales, en Facebook, en Guasán. Y aquí les vamos a dar un correíto que mande con copia a cuatro personas, va a ver. Venga. Ahí está. Lo vamos a lograr. Ese, ese otro. Ahí está, mira, ahí está. Onda Amnistía Internacional. Y ahí está, ahí está, para que no diga. Oiga. Qué velocidad de producción. Vámonos con los balazos, ¿no? Con los balazos, es venga, venga. Informacionales. La Unidad de Inteligencia Financiera y Fiscalía General de la República vincularon al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco y familia. Y bueno, y hasta amigos suyos. Con red de lavado de dinero. Ya ven que a todo mundo le puede pasar. A todo mundo le puede pasar. A todo mundo. Bien decía Gali. Incluyendo a Ulises Bravo, director del partido Encuentro Solidario en Morelos. ¿Qué es lo que se les acusa de qué? Pues que triangularon cuentas. Presuntamente. Para mí que no fue triángulo, fue como do de cabo. Ha sido un gambán. Do de caedro. Es que desde junio del 2020 ya le habían detectado actividades sospechudas. Pero esta acusación concierne a sus actividades como presidente municipal. Todavía ni siquiera de gobernador. Del 2016 al 18. Exacto. Se me hace que no es joroba lo que trae ahí. Ahí trae la lana. Ahí trae los centenarios. Sí, ahí trae la caja fuerte como el pípila. Va a estar cañón. Va a estar cañón. Y también al del pez. También al del pez. El del pez es medio hermano del señor. Guau. Sí, sí. Con razón. Y me acuerdo que, oye, ¿qué dijo? Porque en una arenga cuando ya iba para gobernador se equivocó de nombre de partido. ¿Se acuerdan? Ah, sí. Que en lugar de decir partido encuentro social dijo. Partido de la revolución. Una barbaridad. PRD. Dijo una barbaridad. Laida Sanzores. Reciente gobernadora de Campeche. Y se la hicieron de pez y le contaron voto por voto. Pues afirma que Campeche va a formar parte de la 4T. Y viera qué cosas tan bonitas hizo por los más necesitados el Álvaro Obregón. La primera frase que dijo fue. Primero los pobres. Se acabó la robadera. Ey. Ey. Miren, yo sé que hay gente muy enojada con Laida. Una clase media alta aspiracional. Esa es la que está enojada con la 4T, señora. Están muy enojados. Bueno, no todos, ¿eh? No todos, pero la gran mayoría. Algunos están muy enojados, pues, porque este... Ya se sentían en California. En primer mundo. Sí. Discúlpenme, pero sí se hicieron cosas para la gente más necesitada. Vieras qué bonita clínica de salud les pusieron. Pero eso no le importa a la media. Bueno, hay que priorizarlo, reconocer la visibilización del sur sureste del país. Que pareciera que son ciudadanos de cuarta en un país de tercer mundo. No se vale, ¿eh? No, no olvidar que la mayoría de los mexicanos viven en pobreza o pobreza extrema. Por favor. Lo que vemos a nuestro alrededor aquí en la capital no es el México que... Oye, y aquí también hay pobreza extrema. Y aquí también hay mucha pobreza. Híjole, está ahí harta. Este, ahí, acá te vamos, tal vez, echando cámaras. Esa comadre suya sí me cae bien, señora. La otra no. La otra no más, porque... Tiene dos que a mí no. Pero... Laida es buena onda. Y baila bonito. Le echa sabor al baile. Espérese. Laida fue priista. Fue la única mujer que se paró a decirle a este señor, ¿cómo se llama? Este, se me fue... En dos palabras, él, artículo. El que la viajera, el presidente, el presidente que puso el IVA. El presidente que puso el IVA, este... No, 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 Capaldro, qué bien. Este... Ay, se me fue, se me fue, que la esposa era bien jarra. Ah, la esposa era... Cedillo. Cedillo. ¿A poco Paloma? Ah, no, ¿cómo se llamaba la esposa? Y ella se levantó. Humilda Patricia. Y ella... Sí, estaba muy asustada desde que mataron a Colosio. La señora sí la pasó muy mal. Sí. Bueno, esta se paró y dijo, no estoy de acuerdo con el IVA. Y esto no se vale. Le dejaron de hablar en su familia. Sí. Bueno, en el partido ni se diga. Le dijeron que había cometido suicidio político. Yo eres gobernadora de Campeche. Pero ella, ella también todos los años era la única que les pagaba su fiesta de fin de año a la gente de intendencia de la Cámara. Yo lo sé. Y bailaba con ellos. Bueno, estaba también otro por ahí. Ah, pues, ¿quién crees? ¿Quién? Noroña. Ah, miren. Era el otro que le ponían varo al baile y a los... Noroña, ¿qué estaba? Les daba su aguinaldo porque nadie les daba nada. Noroña es el punk de Morena. Sí, a mí me perdonan. Pero, bueno. ¿Qué? ¿Qué? Bueno. Que la mandemos para acá, dice. Allá a la cabina. A ver, se las vamos a mandar. Está bueno. Sí, tiene que entrevistarla, señora, porque es su comadre de usted, ¿eh? Yo no sé cómo le va a hacer, pero tiene que haber una entrevista directa. Yo, tal de ahorita le mandamos recado. Este, a ver, ¿quiénes dieron su grito de independencia? Ah, pues, unos presos, señora. Ah. Ah. 681 presos serán liberados previos, fueron liberados antes del grito. Sí. Esto lo dio a conocer el titular de la CEGOV, don Adán Augusto López. Mira, llegó y luego, luego, ¿eh? Este, afirmó que estos reclusos cumplieron con requisitos para ser beneficiados con preliberación y están analizando 4,233 expedientes más. A tiempo, ¿eh? Para echarse un pozolito. Para cargar los, este... A estos 4,200, pues sí, ya sea para el pan de muerto o para los peregrinos. Los van a... Oiga, sí. Ya, este, de los 400 que liberaron, de los 400 que liberaron, ya reingresaron 30 de ayer a hoy porque se pusieron a asaltar, pero... No, 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 ya no. Van a regresar bonitos y bonitos, señora. Vámonos con la que sigue, venga. Es que si no, les cambian el entorno. Sí. Bueno, el más alto militar gringo intervino para evitar ataque nuclear de Trump a China. No, 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 Trump. Se los jurito. Iba a atacar nuclearmente a China. Este güey quería pasar a ser el primer presidente en la historia moderna. No, 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 qué nombre. Sí, sí. Así lo detallan los periodistas Bob Goodward y Robert Costa en Peril. Peril, un libro que saldrá el 22... Perfil, perdón. Es que lo dijo en húngaro usted, señora. Peril. Perfil. Perfil, perfil. Va a salir el 22 de septiembre el libro, para que no crean que yo se lo estoy inventando. Mark Malley tuvo que asegurarse de que Donald Trump no pudiera lanzar un ataque contra China en sus últimos días de mandato. Él quería irse con fuegos artificiales. No, 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 no. Ahora los republicanos que están bien enchilados de que se colara semejante secreto. Que balconearon al ojo este. Están pidiendo el cese del general al que ya acusaron de traición. Ay, pues no que eran amiguis, güey. ¿Qué tal? Qué cosa. No, no, no. Oiga. Oiga, ¿qué picks con el programa de hoy no? Háblenos de los muertitos de Zacatecas ya para terminar este bloque de... Cuerpos en Casa de Seguridad de Machines en Zacatecas, ¿sí? No, no. Ahí estaban los cuerpos. Qué desgraciados. Los están tratando de identificar, señora. Este, y pues la costa mal. Ahora sí que en Machines, Zacatecas, pero ni tan Machines, ¿no? No los hubieran matado. Y se encontraron gracias a una denuncia ciudadana. Autoridades locales también investigan al respecto. Hay, hay, investigaciones hay, que se aclaren, pues ya, ya, dependemente, ¿no? No, y sobre todo, sobre todo del narco, las archivan. Y bueno, una buena, una buena. Vaya, una buena. Tenemos, ahorita le digo, espéreme, tenemos con el programa aproximadamente... ¿Cuántos? 33. 33 minutos, ya es la primera noticia buena que va a dar. Liberan a Diana, Veracruzana detenida, que es que por abortar, ella fue detenida injustamente porque tuvo un aborto espontáneo, no premeditado, dentro de los baños de un centro comercial de Acayucan, POS. Tres meses, 20 días la tuvieron encerrada, ya fue liberada, luego de que sus abogadas demostraran que sufrió un aborto a causa de violencia intrafamiliar. Fíjate, todavía que se la sonaban y que por eso abortó... La metieron a la cárcel. Y le enchiqueraron estos desgraciados. No, 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 pero ya se acabó, señora. Ya el juez decía que había cometido un homicidio doloso, así la había imputado, yo me hubiera imputado, bueno, el juez este de Veracruz, por cierto, sabía que en México ya se despenalizó el aborto, o sea, descriminalizó, digamos. Sí, descriminalizó. No había que criminalizar. ¿Sabe qué? Eso sí merece un Viva México, señora. Una, dos, tres. ¡Viva México! ¡Sí, señor! ¡Bendito, bendito! Ah, no, ¿verdad? No, no, perdón. ¿No hay felicidad completa? ¿Por qué? Ah, van a hablar de la objeción de conciencia la siguiente semana. Los médicos dicen que no aplican el procedimiento, pero eso ya se tenía y ¿sabe qué? Tienen la obligación de canalizarlos con alguien que sí. Y no en tres meses, en ese momento. Así es. Así que ni se las cuenten. Y no pueden echarle el rollo moralista de que no ustedes son abusos. Ah, porque siempre hay un... Porque no faltan, ¿eh? Afuera un puestito. Sí, no falta. Echándote el choro como si fuera... Oigan, no crean que aquí en el programa estamos con el... ¡Ea, ea, vamos! ¡Todos a votar! ¡Vamos a votar! No. Yo creo que nadie, ¿eh? No, nadie. Calmantes, Montes. Además, debería de haber más educación sexual y todo, pero pues, güey, por lo menos sigan las leyes. Oiga. Vámonos con Jampa hablar de sangre. Ah, ¿para qué habrá algo más padre? Sí, sí, pues sí. Expediente secreto Sánchez. Expediente secreto Sánchez. Más sangre, más... ¡Ay, qué traes ahí, papá, cuéntanoslo todo! ¿El mex qué? ¿Qué dice? ¿El mex qué? ¿Qué tienes ahí, Ricardo? Hola, qué tal, buenos días. Buenas, buenas. Ah, es el libro de... Es el libro de Gómez Peña, el mexterminator, que es un performancero mexicano. Ah, era. Y... Pues bueno, pues el performance es, digamos, uno de mis pasiones, ¿verdad? Ah, es performancero el Ricardo. O sea... Oye... El otro día mencionaste a Cemefo. Sí. A mí me tocó entrevistar a toda esa rufla cuando empezaba el performance en México y que nos trataban de explicar qué era. Yo sinceramente dejé de seguir a Cemefo. Cuando como prueba para... Por los pollitos. Para ser aceptada una chava, su performance fue meter un pollo vivo en una licuadora. Ahora no pude. Yo ahí sí dejé de hasta de... Les retiré el saludo, perdóneme. Perdóneme. Los demás, pues que hagan su acá. Sí, si se van a perforar y a hacer así cortadas. Pues que se metan ellos la mano en la licuadora, eso es más punk, ¿no? Sí. Perdón, siga usted, maestro, pero háblenos de lo que nos tiene preparado hoy. Pues en secreto te voy a decir que ahí en Clotomea estamos haciendo un documental sobre Cemefo, precisamente. Ah, pregúntales de eso. Lo que estamos trabajando ahorita. ¿Pregúntales de eso? Y bueno, antes de empezar, pues le quiero mandar... De lo de lo... Ok, ok. Bueno, quiero mandarle un saludo, pues como siempre a todos, ¿verdad? Evidentemente hoy en especial, muy en especial a la gente de cabina. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Quedando bien el Ricardo. Hasta aplausos le metieron. Hasta le meten Photoshop y todo bien bonito. Le meten filtros y todo. Que le pongan un filtro de conejito cuando hable de asesinos. ¿Qué pasó? Cuéntanoslo todo. ¿De qué vas a hablar hoy? Bueno, hoy quiero hablar de... Quiero salirme quizás, entrecomillados, un poquito de los temas que hemos venido trabajando. Quiero hablar hoy de lo que es el registro de la Ciudad de México de agresores sexuales. Me parece muy importante la manera en la que el gobierno de la ciudad ha estado intentando transparentar muchas de las situaciones que tienen que ver con la criminalidad en la ciudad, aquí en el corazón del país. Y el registro de agresores sexuales me parece evidentemente un acierto por parte de estas autoridades. Este registro está realizado con base en la ley de acceso a la vida libre de violencia. y más o menos tiene 73 registros en total, de los cuales 72 son personas nacidas en el país. Hay un extranjero de origen camerunés. Y de las 72 personas nacidas aquí en el país, solamente hay una mujer que está registrada como agresora sexual, como tratante de blancas. ¡Ah, caray! ¿Por qué le extrañas, señora? ¿Que las mujeres no agreden sexualmente? No, que nada más hay una porque además, desgraciadamente, creo que ese era un activista. Pero bueno, oye, Ham, y tenemos violadores seriales como el del Estado de México que trabajaba en una combi. Trabajaba, güey. El del periférico. El que se brincó de un, que se rompió la pierna, ¿no? Escapando. Que se rompió las dos patas. Cuéntanos de esos. Bueno, hay dos problemas con este registro. El primer problema es que las personas que aparecen en él, pues fueron sentenciadas a partir de marzo del 2020. Es decir, es un registro más o menos de año y medio de los casos. Y el segundo problema con el registro es que solamente se pueden consultar nombres y delitos. No se pueden consultar, por ejemplo, el número de víctimas. No se pueden consultar modus operandi. Sino que solamente está la parte de los delitos y, pues, el nombre y la edad del personaje. Por ejemplo, en esta parte de la edad, pues, resalta mucho, ¿no? Que la persona más longeva que está en el registro, pues, tiene 79 años. ¡Ah, caray! Evidentemente, la persona más joven, pues, tiene 18. Y donde se registran más casos es entre los 40 y los 50 años, que hay aproximadamente 22 casos registrados de personas en esta interdedad. Eso es muy importante para el análisis estadístico criminal, porque podemos ir formando una especie de perfil del agresor sexual en él. Oye, a ver, espérame. ¿40 y 50 años de quién? ¿Del violador o de la víctima? Sí, no del violador. No, del violador, de la edad. Ah, ok, ok, ok. O sea, se puede hacer un perfil muy especial de cómo o de quiénes son las personas que cometen este crimen sexual en nuestra ciudad. Pero eso es muy peligroso, señora, porque no se puede generalizar. Ya pasó una vez que había un estudio, que ahorita nos va a decir Ricardo, seguro rápido, que decía qué forma de cara tenía un asesino y no. No, eso es hitleriano. No, 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 no vaya a decir que todo. No, pero el perfilador lo hace hasta para buscarlos. Sí, eso que menciona Fernando es bien importante, que es la parte de toda la teoría del hombroso, que es una teoría evidentemente que hoy resulta incluso muy racista. Pero sí es muy importante poder ir definiendo un perfil con base en el delito, por ejemplo, la mayor cantidad de registros que hay es sobre abuso sexual agravado, que tiene que ver con abusos sexuales que se realizan dentro del domicilio de la víctima, con más de un violador, por ejemplo. Entonces, ahí sí se puede ir definiendo un perfil. ¿Ya viste? Sí, pero de todas maneras no se puede generalizar así, sino imagínense, al rato van a salir a buscar a todos los varones de 30, 40. Ni color de piel, no, no, modus operandi. Cam, ¿cómo te seguimos? Y nada más rápido del caso que comentaban ustedes es Armando Legorreta, conocido como el coqueto, que él era un violador serial, pero también un asesino serial, ¿no? La zona que tiene que ver con las colindancias de la Ciudad de México y el Estado de México. Sí, satélite andaba, pues, andaba en la ropa de satélite. Y esos lares, ¿no? ¿Y qué edad tenía? Y precisamente él cuando trata de escapar, pues, se rompe las piernas. ¿Qué edad? La edad tenía, él debía de andar en ese momento alrededor de los 30 años. Ahí está, se sale de su perfil, por eso le digo que eso de los perfiles es muy peligroso. Y cuando se escapó, cuando se quiso escapar, igual que Ted Bundy por una ventana, pues, Ted Bundy sí se escapó y él, pues, se rompió las piernas, ¿verdad? Entonces, bueno, digamos que región 4 del personaje. Ricardo, tus redes para seguirte. Sí, estoy en Twitter como ricardo-ham y en Facebook, pues, está la productora, que, bueno, estamos subiendo algunas cosas. Y les digo que pronto vamos a presentar este documentario sobre ese momento. ¡Ay, qué nervios! ¡Órale, cuídese! Oiga, pues, vaya, échese, este, ¿qué será? Un tecito de tila. Pues, recalentado, no, recalentado de ayer, señora. ¡Dámen, órale, vamos por el hostes! Vaya por Pozole y ahorita regresamos con una tostada de parque. Los mejores programas infantiles están en el corazón de la capital. Capital 21 y Corea TV trae para ti una selección de series animadas para alimentar la imaginación de los más pequeños. De lunes a viernes a las 6.30 horas y sábados y domingos a las 8 horas, te presentamos... Tallo, el pequeño autobús, Zombie Dump, Kemi y Pororo, el pequeño pingüino. No te los pierdas, solo por Capital 21. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21. Corazón de la capital. Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Al suspender ceremonias, reuniones y formaciones, estamos más protegidos. Solo habrá reuniones informativas o de toma de decisiones. En reuniones con madres, padres de familia o tutores y docentes, debemos cuidar el número de asistentes, hacerlas de manera escalonada y en espacios abiertos. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y Capital 21 presentan el recital Sexta Feria Metropolitana del Libro. Lima lee a cargo de la emblemática Orquesta Típica de la Ciudad de México. Este jueves en punto de las 17 horas. Solo por Capital 21. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21. Corazón de la capital. En el gobierno anterior querían hacer negocio hasta con la basura. Nosotros, de la mano de expertos, estamos poniendo la basura en su lugar. Y avanzamos en la misión de convertirnos en una ciudad basura cero. Con la construcción de la planta de separación más moderna de América Latina. Y no dejaremos que la basura vuelva a invadir nuestra ciudad. En la Ciudad de México, sin corrupción, la transformación avanza. Claudia Sheibau, tercer informe. Nos corresponde una defensa robusta de las autonomías. Sí, las autonomías debilitan el poder del Estado, pero están creadas para eso. Me preocupa mucho esto, esta militarización. Militarización en la 4T. Y parece bastante claro, ¿no? Militarización en la 4T. Este sábado, en Aunque usted no lo vea, nuestros expertos analizarán el discurso de la derecha y la izquierda radical sobre la supuesta continuidad del modelo neoliberal en tiempos de la Cuarta Transformación. No te lo pierdas, a las 20 horas, con la abogada Marta Uruchurtu, el profesor y especialista en medios de comunicación Ulises Castañeda y el escritor y analista político Fabricio Mejía. Conducido por Jonathan Pérez. Solo por la señal y las redes de Capital 21. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21. Corazón de la capital. Usted ya hace las sábanas. Septiembre no solo es el mes patrio, el mes de los sismos o el mes del testamento. Es el mes de los simulacros. Oiga, fíjese qué bien está metido. Cuando hay más sismos y inundaciones, vaya usted haciendo su testamento. Bueno, pero el simulacro. No se salte los simulacros. Yo sé lo que le digo. Va a ver este domingo. Y hay otras acciones para disminuir riesgos ante los sismos. Mire, si usted ya lo hace hasta de forma mecánica, es más fácil que no le gane el pánico, que pueda ayudar a otro. Usted tranquila. Si tiene usted su maletita de emergencia preparada. Todo en orden. Hasta puede ayudar. Nunca falta en la oficina alguien que sí se nos pone mal. Tenemos con nosotros al ingeniero Benjamín Herrera. Para que nos ilustre. Técnico en urgencias médicas, especialista en rescate vertical, aguas rápidas e inundaciones. O sea, que ha de haber tenido ahorita estos días mucho, mucho desmónimo. Todavía viene empapado de la ilustración. Todavía. Pero a ver, cuéntenos de los simulacros y por qué deberás hay que hacerlos nada de ¡Ay, qué floquera! O sea, cuéntenos. No, para nada. El simulacro es algo muy importante, como ustedes lo decían ahorita. Porque es mecanizar algo. Es el ir aprendiendo algo para que cuando suceda estemos preparados. Los simulacros los podemos hacer de muchas cosas, de incendios, de inundaciones, de sismos. En este caso, que es el que vamos a hacer el domingo a las 11.30 en todo el país. Y recordando, tristemente, yo vengo, efectivamente, vengo de Tula y vi muchas personas que perdieron todo. ¡Qué terrible! Y por no tener esa cultura del simulacro, no perdieron papeles, facturas del coche, documentos de los niños, todo porque no pudieron prepararse y salir durante la emergencia. Desafortunadamente, o así es nuestra realidad, vivimos en un país donde tiembla todos los días. Nuestro país tiembla entre dos y cuatro veces diario. No lo sentimos, son temblores muy pequeños. Así es. Pero de repente sí vienen grandes temblores, como todos lo sabemos. Entonces, tenemos que estar preparados. Tenemos que practicar entre dos y tres veces al año cómo salir de nuestro domicilio, de nuestra oficina, escuela o donde estemos. Y yo fíjese que propondría que ya cada quien, cada empresa, cada casa hiciera en caso de inundación, en caso de incendio. O sea, que ya cada quien supiéramos qué hacer en caso de otro tipo de contingencias. Pero el del temblor es básico. ¿Qué prevenciones básicas hay que tener en casa para estos casos? Ok, hablando en casa, tenemos que tener nuestro plan familiar. Esto es, dependiendo de la familia que seamos, las cantidades, pues a ti te va a tocar cargar la mochila con los documentos. A ti te toca ver que cerremos las llaves del gas. A ti te toca ver que bajemos la luz. ¿Por qué precisamente cuando pasa algo, todos pensamos que la otra persona lo hizo? ¿Y la mochila? No está. ¿Y el gas? Y tiene que tener suplente por si no está el que le toque ese día, ¿eh? Manuelito, tráete los... Manuelito está en casa de la tía Roberta. Pero además, espérenme, espérenme. No es de, ya está temblando y ¿dónde quedaba el switch? No. No, eso es. Hay que tenerlo visualizado rumbo a la salida. Efectivamente. Pero no lo regañes, señora. No, es que me dan muchos nervios. Me pongo re nerviosa para que les digo. No, para eso es el simulacro, para mecanizar. Entonces, cada miembro de la familia ya sabe lo que tiene que hacer. La abuelita en silla de ruedas que la va a bajar. Exactamente. El perro. Los pequeñitos, la mascota. Nos tocó ahora, bueno, lo tengo en la mente porque fue la semana pasada. Híjole. Tener que rescatar mascota. No es nuestro trabajo de la Cruz Roja, pero lo hacemos con muchísimo cariño. Es un ser vivo, jefe. Exactamente. Entonces, también tuvimos que rescatar muchas mascotas que fueron abandonadas en sus domicilios. Sí. Entonces, también esa es parte. En esa mochila de seguridad, hasta un poco de croquetas deberíamos de traer para nuestro perrito. Claro. Cinco cosas básicas que son muy pocas para tener en el... Tenemos que tener documentos, ¿sale? Nuestros documentos básicos. Los urgentes. Ahí también recomendamos, además de los de papel, en la actualidad todo lo podemos grabar en el teléfono. No podemos hacer PDFs de todo y grabarnos en el teléfono. Tenemos que traer un radio de pilas, una lámpara de pilas. No el del teléfono. ¿Por qué? Porque se va a acabar la pila del teléfono. Ahora ya hay hasta lámparas que se cargan haciéndole uno chaca, chaca, chaca y está mucho mejor. Exactamente. De fricción. Sí. Debemos de traer agua y teóricamente comida para dos días de alimento. Pues latas. Latas para dos días. Pero oiga, que no requiere abrelata. Yo me meto comida para perros en las bolsas para que me encuentren los perros. Lo dirá de broma, ¿eh? Exactamente. Compañero, las redes de la Cruz Roja. Para que nos embebamos más de esto. Tenemos la página de la Cruz Roja, es cruzrojamexicana.org.mx y en el Facebook nos pueden seguir en Cruz Roja Mexicana, sede nacional. Y si nos escuchan de otras partes de la República, pueden poner Cruz Roja Naucalpan, yo vengo de Naucalpan, Cruz Roja Tizapán. Y inmediatamente va a aparecer la red social. Oiga, maestro, un aplauso. Un aplauso a la Cruz Roja. Oigan, y hay que caer, hay que cooperar con la Cruz Roja. Sí, porque también es septiembre de Copedacha. Es septiembre de campaña de la Cruz Roja. Mochense. Y no nos regalan nada. Hasta un méndigo curita, hombre. Vamos a mochar. Cuídese. Muchísimas gracias. Ah, lo hecho el México está bien hecho. Y fíjense que nuestro compañero de Algarabía sí viene en vivo del grito. Vean nomás que... ¡Quentacuchado viene! Con harta Algarabía, nuestro querido Fernando Montes de Oca. ¿Cuántas, Fernando? Mira, mira. Viene en vivo. A ver, haz un 4, Tocayo. Así, mira. No puedo, Tocayazos. ¿Cómo están? Uno romano, mire. Aquí andamos, aquí hay uno romano. Oye, te ves re guapote. Siempre, pero ahorita más. ¡Ah, vive el Roca, Andrés! ¿Algún saludo en especial que quieras mandar, Tocayo? Sí, cómo no, este... A Rosa. ¿A Rosa? No me voy a hacer un poquito. A Rosa, nos va a alburear, ¿verdad? Sí, no, no, nos quiere alburear. Rosa Melcacho. Ya se olvidó de Meche. ¿Ya vio? Sí, ahora ya es Rosa Melcacho, ¿verdad? No, Rosa la de enfrente, señor. Rosa la de enfrente. ¡Uy, qué la... ¡Platíquenos! Oye, la Algarabía de septiembre es una maravilla. A ver, ¿por qué, oiga? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si les mandaron la portada, pero es una preciosidad. A ver, pongan la portada, zánganos, porque a mí no me ha llegado, ¿eh? ¿Cómo? No. Ahora sí no me ha llegado. Tienes que ir a la ventanilla 3. Órale, bueno. Tienes que ir a la ventanilla 3. Lo he hecho en México. Hablamos de muchas cosas. En principio, el barroco mexicano. Yo creo que es el arte, la aportación de México al arte arquitectónico más importante, ¿no? El churrigueresco. No sé si han ido a Taxco o a... Sí, claro que sí. Entre rococó, churrigueresco y barroco, señora. Pero, oiga, yo lo sigo haciendo. Zacatecas. Oh, la catedral de Zacatecas no tiene abuelo de lo bonito. Hablamos de los premios cinematográficos de México. Todo el mundo piensa que es solamente González Iñárri. No, 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 no. No, 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 no. Es una cosa que es de Anthony Quinn, Cati Curado, los grandes actores. Hablamos de los chiles en Hogada. ¡Uuuh! La maravilla, 200 años de los chiles en Hogada. Palabras que a ver si la superpoderosa X. ¿Me están oyendo? Sí, señor. Sí. Chote. Chote. Hay, ¿cuántas formas de decir la X hay? Creo que hay cinco, ¿no? Como J de México. El chote, el chote es el clásico giote. Ya te salieron, este chamaco está anémico. La manga, exacto. Estos giotes. Ahí es como el chote, es como ese H y como J con giote. ¿Cuál hay otra, Tocayo? Shokiaque. El shokiaque. Y también hay uno cuando dicen huele a shokio. Sí. Que es gacho. El olor este de la humedad guardada, ¿no? Sí, pero... No, shokio es más como huevo viejo en acerrín. Solo unos maestros. Shokiaque del náhuatl, shokiaxtri, significa olor fétido o desagradable. Exacto. ¿Ya ves? ¿No se dice? ¿Ya ves? Shokiaque o shokiaque. ¿No? ¿Shirgo? Shirgo es cuando está muy flaco, cuando está todo... Eso. ¿Shirgo? Shirgo. Ah, shirgo, sí. Exacto. ¿Shoko? Es el hospital que está aquí sobre... Sí, lo que te iba a decir, pero todos le dicen joko. Cuauhtémoc y... Y este... ¿Shirgo bueno para accidentados? Significa, significa agrio. Ajá. Pache, Pascual, el Pozole ya está shoko, porque en un momento... Oye, pero pues ahí llevan a los baleados, me imagino. ¿Cuál otro hay, Tocayo? Este, shokonosle, ese sí lo sé. Ah, claro, que es medio agrito. Que es la tuna agria. Exacto. Eso significa náhuatl, shokonosle. Así es. Tuna agria. ¿No? Viento. Hablamos de Juanriz de Alarcón. Juanriz de Alarcón, el tejedor de Segovia. Es una maravilla. Juanriz de Alarcón está a nivel de... Lo pondría a nivel de López de Vega. Sí, fácil, papá. Y ahí tiene también unos entremeses tan divertidos. Sí, sí, sí. Muy, muy bueno, muy bueno. ¿Qué crees? Hablamos del tepezcovite. El tepezcovite. Es apreciado en todo el mundo el tepezcovite. Pero luego ya te metían este gato por liebre y bueno... Canela y torpeza de cualquier árbol. Oiga, jefe, hay que recomendar Algarabía de Septiembre, todavía la encuentran y si no, también entren a la página de Algarabía donde todo es Algarabía. Todo es Algarabía. Hasta Algarabía.com, por favor. Mira qué bonita portada. Sí, está re chidota. Maestro, cuídese harto y lo invitamos a que ahorita con nosotros vamos a ir viendo aspectitos del desfile. Ya está casi por empezar, pero fíjese, fíjate, Tocayo, la embajada de Rusia en México confirmó que un batallón ruso participará en el desfile. Y todos dijimos... ¿Y por qué no se quejan de eso? Pero es inédito además, qué bonito, ¿no? Está por empezar en el Zocalito. Vamos a averiguar más sobre de este batallón. Hay una cápsula especial de eso. Por eso... ¡Besos, Tocayo! ¡Hasta luego! En el cuadro de la ciudad verá desfilar a más de 15.000 elementos del Ejército Nacional, la Armada de México, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Para conmemorar la libertad de los mexicanos se unen algunos otros contingentes que fueron invitados, como Rusia, quien participa con el batallón de la Guardia de Honor del Regimiento Preobrasensky, perteneciente a la región militar occidental. Serán 30 rusos que buscarán ganarse el corazón de los mexicanos. Cabe mencionar que es la décima participación del personal ruso en desfiles militares mexicanos. Otros de los países invitados son Francia, Reino Unido, Irlanda del Norte y Colombia. Participarán 71 aeronaves de ala fija, 28 de rotativa, 598 vehículos de carga, así como 243 caballos y 475 representantes de ejércitos de otros países. Aunque el desfile iniciará en la plancha del Zócalo Capitalino, los ciudadanos no podrán acceder a esta zona. Lo podrán observar desde su televisión y las redes sociales de Sedena. Y justo en el desfile, ahí está mi cabecita de algodón, mi jaguar de la selva, mi tlatoani de macuspana. ¿Ya es corresponsal de Capital? ¿Por cuál? No, pero véanlo, cuádrense zánganos, eso. Venga. A su presencia, el Colegio del Aire, institución educativa en donde se forma el capital humano de nivel profesional necesario para cubrir los cuadros de las unidades aéreas. Muchas gracias. México, muy buenos días. Cordialmente le saluda el comisario Antonio Alejandro Ramos Arguello. Debemos tener muy presentes que lo que el día de hoy aquí veremos es el resultado de la pasión de quienes participan en este magno evento cívico-militar, pero también considero que representa, como otras manifestaciones, la consolidación de la... en el cielo, tu eterno destino, por el dedo de Dios es tu amor. Vas a usar un extraño enemigo, profalar con su planta tu suelo, y el sol a la merita del cielo, un saldado en cada hijo de yo, un saldado en cada hijo de yo. Inicia su participación en este magno evento, la Fuerza Aérea Mexicana, con seis aviones PC-7 y tres aviones T-6C, dibujando en nuestro cielo patrio los colores de nuestra enseña nacional. Emocionante, qué emocionante momento. Nos tocó justito. El momento del comienzo del desfile. Oye, vamos a estar viendo fragmentitos a lo largo de esta hora, para que usted también pueda disfrutar. Hay que estar abusados porque si nos invade Guatemala, todos los militares están en la capital. Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a invadir Guatemala? Vámonos a corte. Vámonos al corte que va a abusar. Para que uno se vaya, no vaya. ¡Ay, charro! ¡Ay, charro! Hola amigos, soy Paco Flores, jugador de Atlético Capitalino. Somos los de la capital. Eso representa una gran responsabilidad y sobre todo un orgullo. Y somos conscientes que no va a ser fácil, pero nuestro ideal es estar entre los primeros dos lugares. Llegar a la final y obviamente ganarla, pero somos conscientes que tenemos que ir paso a paso para llegar a ese objetivo. No se pierdan nuestros partidos de local a través de Capital 21. Conecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. Hola, yo soy Andrea Funaro, yo soy Gatside Jiménez y queremos invitarte a un programa lleno de música, danza, artes, teatro, diseño y mucho más. No te pierdas todos los lunes a las 2.30 de la tarde Libres entre Libros, solo por Canal 21, el corazón de la capital. Porque tú y yo somos Libres entre Libros. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. La maestra nos dijo que ya empezó la temporada de lluvia en ciclones tropicales. Y también que puede haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes. Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales, atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Conagua. Gobierno de México. ¡Gracias! 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 Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. Oiga, pues, vamos a ver estos memes. Hay memes, hay memes del grito, hay memes del grito. Es que hacemos memes de todo. Sí, los mexicanos somos... Somos terribles. Los me-mexicanos, mire este. Me-mexicanos. Al rato les caigo con la bandera, dijo Juan Escutia. ¡Oh, qué poca madre, qué poca. Ahí está este. ¿Y este quién es? Ese es de Noruega, pero festejándonos. Bien, Kevin Metalero. Pero, pero, ¿por qué se disfrazó de perrito? Ah, mire. No, porque es Kevin Metalero. Y este, el 15 de septiembre y el resto del año, I love New York. Así, sí, pues, sí. Así es el rollo. El que nos dio libertad. Miguel Hidalgo. Y el que nos la quitó. Un murciégalo que se fueron a comer en China, señora. Me lleva. ¿Y ahora? Que viva la beautiful people. The beautiful people. No, mire. Ese es este... Lo pusieron. Marilyn Manso. Marilyn Manso. Ni costilla, señora. Bueno, de por sí así no era el cura. Miren nada más, superhéroes que nos dieron patria. Como de novela gráfica, está bien chido. Sí. ¿Pero quieren que les diga algo? No, señor Pipila, no haga eso. Va a dañar nuestro patrimonio histórico. Un hombre en mil ochocientos días. Cuando, sí. Los que dicen de las marchas feministas. Ay, va a dañar nuestro... Acá. Pero, acá, ya casi. Llega la hora de comer las doce tostadas a la medianoche. Qué nervios. Sí. Y qué nervios no poder dormir después de eso. ¡Ay! ¡Ese grito como dice! Así grita. Mire. A mi hijo, el charrín. Ese es mío, sí. Le dejaron un trabajo sobre una heroína de la patria, no la que venden los del cártel. He aquí lo que él llama León a Vicario. Sí, sacó cinco, no sé por qué. En lugar de León, no. Hijo de chica madre. ¡Viva la corregidora! A Wilbo. ¿Cuántos no conocimos esta corregidora? Oiga, el premio Primera Novela. Busca los nuevos talentos literarios. No solo para darles una lana, sino también para publicarles su libro. Eso es bien bonito. Averigüemos de qué se trata. Hay una cáusula de eso, señor. ¡Ah, véanlo, véanlo! La Presidencia de la República, a través de la Estrategia Nacional de Lectura, el Gobierno de la Ciudad de México y Amazon, llevaron a cabo la ceremonia de premiación de Primera Novela, en la que resultó ganadora Karina Sosa Castañeda, con la novela Caballo Fantasma. Es un momento difícil, pero un premio de este tipo creo que es también como un poco de alegría para mí. Y bueno, me parece esperanzador que una empresa como Amazon lance un concurso de este tipo en México. El Alcázar del Castillo de Chapultepec atestigó la ceremonia en la que también resultaron finalistas los novelistas Alberto Cebada, Raquel Cota y Jazmín Barrera. Pues yo creo que son maravillosas estas iniciativas para promover la obra de escritores jóvenes, que quizás cuando cuesta más trabajo entrar en el medio, empezar a dar a conocer tu obra, encontrar un editorial, la verdad es que los primeros pasos probablemente son los más difíciles. Ha sido una experiencia muy emocionante el saber que estás entre esos primeros finalistas de esta primera edición. Yo les digo que me agradó mucho sin restricción de edad y eso me hace feliz porque generalmente a veces después de 50 ya no hay muchas oportunidades. Los ganadores se repartieron una bolsa económica otorgada por Amazon de 355 mil pesos, 250 mil para el primer lugar y 35 mil pesos para el segundo, tercero y cuarto lugar. En esta ocasión, la Ciudad de México fue sede del evento de premiación y destacó por ser una entidad que impulsa constantemente la cultura en todas sus expresiones. Hace unos momentos decía la ganadora del premio, cómo una biblioteca puede cambiar tanto tu vida que se vuelve la ganadora del premio Primera Novela. De la misma manera los pilares son estos motores para cambiar las formas de conocer, de ver la cultura, de acercarse a ella y también por supuesto un trabajo muy importante que se hace en torno al acercamiento a la lectura que además se va a fortalecer aún más. En los años subsecuentes, la ceremonia de premiación de Primera Novela se efectuará en Tabasco, Coahuila y Chiapas. El objetivo será ampliar las oportunidades del ejercicio literario para los escritores emergentes. Con imágenes de Líbe Rodríguez, Erick Pinto, Capital Porcual. Confesiones de un librero con nuestro compañero, el maestro Farías. Oiga, le fue re bien esa ganadora, pues oiga. Sí, no, sí. Oiga, para los que dicen no escribir no deja. No, pues sí. Claro que deja, deja deuda. Ay, cállese. Luis Curiaci sufrió el acoso de sus pesadillas nocturnas derivadas del asesinato de su hermosa novia Verónica Manzana. Hasta le hicieron un acercamiento para el terror. Por lo que se obsesiona con resolver el asesinato de la joven. Hasta ahí porque no aguanta el sombra. No, no, ya está ahí. Esa es la premisa de esta novela, Sombras Nada Más, de César Silva. Cuéntenos. Sombras, como la canción de Sombras Nada Más. Exactamente, como la canción. Acariciando mis manos. Es un primero, fue un tango, pero como a Javier Solís, al señor de las sombras le gustaba un montón el tango. Era re darqueto. Sí, él tomó eso. Era muy darts. La novela toma el nombre de ese, bueno, de ahora ya bolero ranchero, para hablar sobre Ciudad Juárez. Y es una saga con un personaje que es Luis Curiaki, que de verdad existe, es un periodista ya de Juárez, amigo de César Silva. O sea, le rindió homenaje. Sí, 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 pero toma como parte de él y lo ficciona. Y a su vez lo mezcla con un policía gandalla de Juárez que se apellida Pastrana. ¿Que ha de ser otro amigo de él? ¿Por qué son las travesuras que hacen los escritores? Bueno, él me contó que es un policía que alguna vez conoció, pero que se le quedó el apellido Pastrana. Pastrana es muy de investigador y de policía. Pastrana, venga para acá. Muy sonoro. Y entonces el estilo de César, a mí lo que me llama mucho la atención del estilo de César, que tiene una novela anterior que salió en Almadía que se llama La balada de los arcos dorados, es que es todo fantasmal. Siempre hay como una especie de sensación fantasmal. Así es. Aquí, por ejemplo, en la anterior novela se le aparecía un amigo muerto, al cual solamente podía huir, y aquí sueña todos los días a la chica que era su novia. ¿Te acuerdas que Ruiz Zafón era muy así, no? Era muy así de muertos, fantasmales, era otro rollo. Así es. Y aquí Juárez, Ciudad Juárez, se convierte en una ciudad porque César Silva es de Ciudad Juárez. ¡Hijos! Ya no vive ahí. Entonces, yo siento que la remembranza de esa ciudad hace que la pueble de fantasmas. Y de sombras. De seres extraños. Y de muchas, muchas sombras. Hay una trama principal, que es la búsqueda de quién mató a esta chica, pero hay muchas subtramas. Entre ellas, hay un personaje, por ejemplo, que empieza a darse cuenta, según él, que hay una relación entre la muerte de los tres grandes, ¿no? O sea, entre Pedro Infante, Javier Solís y Jorge Negrete. ¡Yeah! ¡Qué chido! ¡Un compló! Hay un compló. Bueno, Javier Solís dicen que lo mataron de una brujería. Ese es el rumor. A mí me tocó ver a unos enmascarados que cantaban, que decían, que eran, no, es Javier Solís, pero no enseña la cara. Y era el mismo que hacía Pedro Infante y el mismo que hacía Jorge Negrete, la voz del misterio. ¡Qué chido! El charro del misterio. El charro del misterio. El charro del misterio. Pues, y la verdad es que César es poeta, él empezó como poeta. Por eso Almadía. Pero siempre le gustó. Sí, y en Bonobos ha publicado, ha ganado muchos premios de poesía, pero la verdad es que siempre le gustó la literatura policiaca y entonces cuando él incursiona en la literatura, en la narrativa, es muy poética la forma en que escribe. Es en el sentido de que construye párrafos, construye párrafos que parecen como sencillos, pero que están llenos de sonoridades. Pues sí, en prosa, pues. De ritmos. Así es, así es. Y a mí, a mí la sensación que siempre me deja es de fantasmas, como que es algo oscuro, muy oscuro, muy etéreo. Y hay otra cosa cruel que, bueno, se tiene que decir, que va contando casi al final de cada capítulo un asesinato que pasó en Juárez. Como una especie de... Hijo, pues como no va a ser oscuro eso. Como una memoria, ¿no? Como una memoria, pero también es como si la ciudad Juárez fuera un pueblo maldito como Derrick, como Poisonville, que pide sangre, ¿no? Que pide sangre, que pide sacrificios para seguir viviendo. ¡Wow! Entonces, la novela por un lado tiene esta parte hermosa de una prosa bella, de una relación entre hombres, entre Pastrana y Kuriaki, que es una amistad, una amistad un tanto extraña, ya sabes, así de gruñidos, de... Pero que no se van a fallar nunca. Se llaman pesadito. Pero que están juntos, sí, que tienen una amistad así. Y al mismo tiempo, el deseo de... No sé si de justicia, de Kuriaki, o de... Que se acaben los sueños, ¿no? O sea, que ya deje de atormentarlo a la muerta y que por fin descanse. Y... Se oye bien, ¿eh? Pero sí, sí deja así como un... Un resentimiento. A mí me parece un... La mejor novela de César Silva, o sea... ¡Qué bonito! Sombras, nada más. Sombras, nada más. ¿Editorial? Es HarperCollins. Ok. México que está... Atención a un fotógrafo de cuarto oscuro porque decía... ¿Por qué no están encerradas a las cinco de la tarde de su casa? Porque tienen que comer. No, y siguen yendo a la fiesta y siguen haciendo una vida. Pues tienen que vivir, señora, imagínese. Siguen haciendo una vida. No es lo que uno se imaginaría. Sí. Sí me explico. Así es. Este, y eso luego pasa con todos los lugares que pensamos oscuros, como la colonia Morelos, por ejemplo. Señora, está pasando ahorita con la pandemia. Estábamos hace unos 10 días, 15 en picos muy altos y la gente, la final de ayer entre todos los de Tijuana y Leones de Yucatán estaba repleto el estadio en Tijuana. También hay una cosa en Ciudad Juárez, es que la ciudad vieja, la parte vieja de Juárez, sí es totalmente fantasmal. O sea, el hecho, por ejemplo, de... Había un whisky que hacía, pues, al Capone. Es el Juárez Whisky, que se hacía en Juárez, obviamente. ¡Wow! Y que todavía es como... Siempre está la leyenda de que pueden encontrar Juárez Whisky, que también es el nombre de otra novela de César, en alguna cantina, ¿no? Entonces vas y preguntas, oiga, ¿todavía tienes un Juárez Whisky? ¿A poco? Es como estar persiguiendo un fantasma, ya hay lugares, cantinas, o ir a ver el Noa Noa, que ya no existe. Que ya no existe. Que solamente hay un letrero que dice, aquí estuvo el Noa Noa. Claro, claro, qué chido. Entonces es como fantasmas, o sea, es como un fantasma de una ciudad que alguna vez fue muy grande y que ahora ya no está. ¿Tus redes? Está bien, estoy en arroba Iván Fariase en Twitter y en Instagram, ahí estamos para que nos... Ahí estamos, ahí estamos. Oiga, vamos a ver un grito muy peculiar que le arrancó a Bucheos, pero yo le hubiera aplaudido, yo le hubiera aplaudido. Isabel Arvide. Así es. Ha tenido, ya sabe usted, algunas broncas. Ella es cónsul en Turquía. Y un cónsul en Turquía. Ha tenido broncas, le pasamos aquí. ¡Viva Rodríguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva López Obrador! La señora que se subió, dice, yo lo respeto, pero no tiene lugar que le den un viva. Pues, cada quien su asunto. Ella que viva en Turquía, como iba ya medio... A mí se me hace, ¿no? Sí, pues sí. Que ya acá... Oiga, vámonos a pausita. ¡Va! ¡Y viva la paz o paz! ¡Va, va, 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 va! Porque vienen saludos, ¿eh? ¡A vosotros! Gracias por ver el video Este espacio está hecho por mujeres para que la audiencia encuentre respuestas, pensamientos profundos, más preguntas y pedazos de una amistad A veces duele y otras emociona, pero siempre busca que sanemos y crezcamos juntas Te agradecemos estos 13 años al aire Capital 21, corazón de la capital A mí me gusta mucho la lluvia, el ver llover a través de mis ventanas Vivir sin agua lo hemos padecido desde hace muchos años aquí en la colonia Antes había tambos y teníamos que acarrearla Sufrir por agua es terrible, sobre todo para lo más elemental Ya que cada día vemos cómo escasea a todos los niveles nuestra agua Creo y pienso que verdaderamente es muy importante este programa para toda nuestra ciudad En lugar de que se desperdicie esa agua, hay que aprovecharla Este programa para futuras generaciones va a ser mucho, pero mucho, muy conveniente Muchas gracias por esta gran labor Estoy muy emocionada por este gran logro Muchas, pero muchas gracias El agua que cosechamos es nuestro futuro Nuestra lluvia, nuestra casa Colaboramos, fue una colaboración amistosa que duró muchos años Y una amistad que duró hasta el último día de su vida El cine es un medio de revolución de las conciencias Capital 21 trae para ti una revisión a la producción fílmica de México Con testimonios exclusivos de directores y diversas personalidades Así como fragmentos de películas que definieron la narrativa de obras actuales No te pierdas de este programa y conoce a Los que hicieron nuestro cine Una serie dirigida y conducida por el cineasta mexicano Alejandro Pelayo De lunes a jueves a las 20.30 horas Cine en la ciudad Te agradecemos estos 13 años al aire Capital 21 Corazón de la Capital Oiga, oiga usted Ahí está señora, ahí está la cosa Travecía hace un boceto virtual de La Capirucha en 22 relatos Para platicarnos de este proyectazo así súper interesante que te atrapa Recibamos con un cordial aplauso a Marco Antonio Díaz y Enrique Juárez Flores ¿Cómo están chicos? Muy buenos días, muy buenos días compañeros Platíquenos de esta travesía Íjole, pesadísima eh Para empezar tiene que 8 años que se realizó Aquí, libro o película que no tarda 8 años no se saborea Perdónenme, perdónenme Y no perdió actualidad Eh, pues no eh Seguramente hubo quienes dio un retoquito ahí a sus cuentos Este, a mí me pasó eso justamente al leer el mío Dije, no sé, creo que algo Le falta una chaineada Pero me sigue gustando Ajá Y a ver, compilaron cuentos Cuéntenos de qué, cómo, por qué ¿Cómo eligieron estos cuentos? Bueno, primero que nada, este, son 22 relatos Eh, basados aquí en la ciudad La gran protagonista de la ciudad Y el transporte público de manera particular Esta, es un juego de palabras Travel Travelsía Claro Travelsía de travesía, ¿no? Claro Cruzar la ciudad y ahí está este No, bueno, y la portada, por favor Está magistral Por favor Está magistral Pero que además yo quiero ese cuadro La verdad, los relatos son magistrales Porque indica todo este día con día que vivimos Para cruzar de los que trabajan de la zona oriente, ¿no? A la zona norte de la ciudad Este, esta cotidianidad Pero que, en donde encontramos muchas historias De hecho, está el metro Está los bicitaxistas Están ahí, este, pues Todos tienen su historia Todos tienen su historia Están ahí englobados en esta Esta gran Travelsía Y es de 22 autores y autoras diferentes Sí, por supuesto ¿Los eligieron ustedes o cada uno de ellos se apuntó? ¿Cómo estuvo la convocatoria? Sí, fuimos básicamente nosotros los antologadores Marcela López Azaed Arreola Rocío Contreras Marco Antonio aquí a mi lado Leti García y su servidor Sea, sea rejunta Sí, y entonces convocamos a los compañeros A que mandarán cuentos, ¿no? Y entonces, bueno Afortunadamente también están con nosotros Algunos escritores ya de talla Mónica Lavín, Héctor Carreto Mira, qué lindo Héctor Carreto es como talla 38 Y Mónica Lavín, que le digo Ella siempre es belta, pero mire Sí Primera, primera fila Oiga, ¿y ustedes les llegaron más de los 22? ¿Cómo eligieron? Qué oso, ¿no? Y me hubieran avisado Yo hubiera encantado Qué oso Pues es muy difícil hacer ese trabajo De hecho, lo hicimos nosotros los antologadores Pero estaba con base Primero en el tema, ¿no? Que se tocara el asunto del tema El transporte Y luego pues cuestiones ya más particulares Por ejemplo, algunos cuentos que no cumplían Con los requisitos que, bueno En ese sentido nosotros habíamos Habíamos puesto, ¿no? Y empezamos ese trabajo Y sí, hay gente Hay cuentos de gran calado ahí Están con nosotros personas Porque tenemos otra cosa en común Los antologadores Estudiamos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Ah, qué padre O sea, todos emergen de ahí ¿Del mismo plantel o de diferentes planteles? Del mismo plantel Sí, sí, en general Sí, sí, sí ¿La misma camada? ¿La misma generación? Sí Esa quita Para que vean Pues se hacen buenos cuates Sí, entonces Nosotros vivíamos esas historias Caminábamos En nuestro caso fuimos al plantel San Lorenzo Justo ahí donde estaba la línea ¿No? San Lorenzo que sonco Sí Entonces, justo en ese transporte En ese ir y venir Empiezan a surgir estas historias Esta idea, ¿no? De escribir esta gran travesía Que hacíamos todos los días Y bueno, algunos No sé, hay un cuento genial Del profesor Armando Alaniz Que es muy buen cuentista Justo en donde narra ¿No? Como una persona está desempleada Pero hace el hábito de ir Todos los días como si fuera A su mismo trabajo Donde fue correcto Ay, qué fuerte Entonces va y viene Pero eso uno lo sabe Tomás por no perder el horario Exactamente Oye, es que sí se te rompe el marco social Sin un horario Y caes en depresión Oye, ¿y dónde podemos conseguir esta joya? Por favor Yo nomás ya por la portada Lo quiero en físico Yo quiero el cuadro También No, todo está muy bien ¿Cómo le hacemos? ¿Dónde? ¿Cuándo? Es un libro electrónico Está en la página Nocturnario.com.mx Nocturnario.com.mx ¿Cómo sale? Punto MX Está como alrededor de 100 pesos 100 pesos 100 pesos Ahí está también en Amazon En Amazon En el buscador de Amazon Pero está también en puro electrónico O sea en Kindle Es puro electrónico Ok Kindle Ok Orale O PDF O PDF Si yo me hago menos olas con el PDF Pues no tengo el Kindle Exacto ¿Sabe qué me gusta? No tengo el Kindle Que este tipo de libros De varios relatos Son puro fajador, señora O sea No de largo alcanza así De 12 rounds No, no Son de sprint En un round más Sprint Está muy padre Y los que hacen IQ Son ellas Digo poetas precoces No, no, no Poeta precoces Sí, el haiku Maestros Qué bonito Oiga, su red es rápido Para que los ubiquen Nosotros tenemos una red en común Es que nos busquen en Facebook Como Travelsía Solamente Como Travelsía Ok Un aplauso Oiga Meta la mano a sus bolsillos ¿Quién tuviera ahorita un billetito de 100? Porque aunque sea quincena mucho ya nos la acabamos En casa seguramente habrá quien vaya usted por un billetito de 100 Revíselo En el año 2020 Ahorita entregaron ya el reconocimiento Ahí está Es el billete más bonito A ver, oiga, nomás una pregunta Este ya tenía la realidad virtual Ya señora Ya y ya Ahora Aquí resulta que los que tienen este doble A Cuestan un poquito más ¿Por qué? Porque son coleccionables Esa es la primera serie Es la primera serie Entonces vayan guardando sus doble As Porque al rato Al rato van a costar Pues qué bonito Un aplauso a quien lo diseñó ¡Bravo! A ver, búsquense la foto del que lo diseñó Eso se debería de conocer En cambio, qué friega le pararon al que había diseñado el del aeropuerto Sí Aunque usted no lo vea El único programa de revisionismo mediático Trae para ti En resumen Con Paola Salinas Un programa de análisis de las noticias más importantes de cada semana Así como el diálogo circular entre los medios y el presidente López Obrador Y las conferencias de prensa de Claudia Sheinbaum Jefa de gobierno de la Ciudad de México Todos los domingos En punto de las 21 horas Por las redes sociales de Capital 21 Y aunque usted no lo vea Te agradecemos estos 13 años al aire Capital 21 Corazón de la capital Ciertamente uno de los temas Que he traído Y les comparto a todos los que nos están viendo He traído efectivamente desde hace varios años Tratando de implementarlo en las instituciones En donde lamentablemente encontré mucha resistencia Para aceptar el tema de home office Pues el día de hoy se está viendo materializado Y no me da más que júbilo Que vea yo que estoy en una institución Que estamos encabezando una institución Progresista Que está viendo por los derechos de las personas De todas y todas los que integramos esta institución Y que haya habido ese recibimiento Y ese acompañamiento de todos los comisionados Pero especialmente desde la presidencia Desde la Secretaría Ejecutiva Y desde la dirección de administración Donde decididamente Pues arrastraron pluma Junto con todos nosotros Por supuesto Entonces eso es lo que yo Les estaba un poco adelantando A todos los que nos están siguiendo En la sesión pasada Que iba a haber una sorpresa Y un poco esa sorpresa es esta Porque además Este precedente No solamente es positivo Para esta institución Sino sienta un precedente Precisamente para otras instituciones Del ámbito público En las que tenemos que ir avanzando En ese sentido Este acuerdo que hoy se está presentando Propone cosas bien innovadoras En materia de trabajo a distancia Para todas las personas servidoras públicas Que elaboramos en el INFO Y que obviamente Dado la coyuntura actual Es de suma importancia Que contemos con instrumentos Que verdaderamente regulen Y que reflejen en las normas Lo que en la práctica Ya desde hace más de un año Se viene haciendo ¿Qué está pasando? Capital 21 Y la Secretaría de Cultura De la Ciudad de México Tran para ti Este divertido semanario cultural Donde podrás descubrir La vida y obra De diferentes personalidades Desde un enfoque extravagante Y multifacético Acompaña a Jazmín Manuel Y Romina Astral Todos los martes A las 14 horas Solo por Capital 21 Te agradecemos Estos 13 años al aire Capital 21 Corazón de la capital Ándele Se acerca Ya tiró al muñequí Señora Uy, ahora ya tiró A la muñequí Acomódeme el mono Ándele Oiga Se acerca La vigésimo cuarta edición Del Festival Internacional De Cine de Guanajuato Y este año Se va a celebrar Híbrido Cosa que aplaudimos Porque el año pasado Sí fue puro digital Híbrido O sea, en el agua Y además en la tierra No sea meso O sea, presencial Y por Por Digital Ah Es desde el 17 Ya O sea, ya desde mañana Y tiene como sedes Irapuato San Miguel de Allende León Para platicarnos De este magno evento Detalla, mire usted Internacional Triple A Internacional Está con nosotros Margarita Ortega Directora de comunicación Del Festival Internacional De Cine de Guanajuato Ahí está La veo muy contentita Está feliz Margarita Se ve que Ella así durmió Que dio el grito temprano Oye, platícanos De este festivalazo Qué sorpresitas nos trae A ver Pues varias sorpresas De entrada Como viendo mencionas Es híbrido Vamos Desde este 17 Entramos online Métanse a la página www.git.mx Va a haber películas Diferentes todos los días Hasta mil visionados Y a partir del 18 Arrancamos en la ciudad de León En Guanajuato En el foro cultural Ahí van a estar Todas las actividades Es muy importante Mencionar que este festival Es totalmente gratuito Desde hace 24 años Ándale Quiera El que quiera puede venir Formarse A acatar el protocolo De sanidad Regresamos a los teatros Regresamos al cine Toda la información Está en la página Del 18 al 20 Arrancamos en León Del 21 al 23 En el medio centro De San Miguel de Allende Y del 24 al 26 En diversas En un festival de cine En este Guanajuato No solo hay películas Así es Van invitadas Hay conferencias Cuéntanos ¿Qué tanto va a haber compañera? Pues a partir de este viernes Tenemos una conferencia online Que no se pueden perder Es con Udo Kier Este gran actor Que tenemos su película inaugural Juan Song Una historia De verdad Increíble De un personaje Que es estilista Que es de las primeras personas Comunidad Que siempre había tenido Un crush con una actriz Imagínate que tú tienes Un estilista Que siempre tiene crush con Fer Y de repente Se le da la oportunidad De ir a trabajar Con esta persona ¡Oh! ¡Qué chido! Es una historia increíble ¡Qué chido! Compañera Oye ¿Pero ya poco Vía Zoom También vamos a poder Ver las películas? En streaming En streaming Por supuesto ¿Te cae? Yo quiero Sí, totalmente gratis Métanse ahí a la página Hay diferentes películas Todos los días Hasta mil visionados Y seguramente Alargaremos este periodo Después del 26 Dependiendo de la demanda Eso A ver otra Otra cosa ¿Tenía temática este año Las películas? ¿O fue ad libitum? No, no, no Nosotros abrimos convocatoria Todos los teneros De todos los años Desde hace 24 años Recibimos las películas En este caso son Más de 30 largos 119 cortos ¡Ay, hijo! Oye ¿De qué países? Así Cuéntanos El más exótico Que mandó algo Pues mira Nosotros siempre tenemos Como todos los países De oriente Siempre tenemos Mucha presencia Tenemos mucha presencia Coreana Mucha presencia De la India Mucha Incluso de repente Cortos Desde el continente africano De verdad tenemos Y en todos los formatos Ficción Animación Realidad virtual Acuérdate que viene Acuérdate que viene A poco hay cortos En el continente africano No sea grosera Señora Yo pensaba Que puro largo No, señor Eso parece Pero sí hay Oye ¿Cómo le van a hacer Con el aforo Para lo presencial? ¿Cuánto se puede recibir De porcentaje de público? El 30 El 50 ¿En qué andan? Ahorita estamos En 50% Ok Entonces Ya están también En todas nuestras redes sociales Todas las medidas Todos los protocolos sanitarios Con el que vamos a permitir El acceso a la gente Porque como les repito Es gratis Usted va y se forma Y entra a ver la película Oye compañerita Dinos algunas De las que te vengan Ahorita a la mente Rápido Así Y como de qué va Rápido Rápido Mira El 20 Es una película Que te estaba contando Imperdible En el foro cultural A las 8 de la noche Empieza la compra roja También Somos muy accesibles Para este tema De que las personas Puedan ver la compra roja En San Miguel de Allende Inauguramos Nada más y nada menos Que con Noche de Fuego De Tatiana Hueso Que estuvo en Cannes Que también se acaba de estrenar Ahorita Y que está en Ginés Hijo Esa no se la puede uno perder Aguas Aguas Va a partir Esa cuando la proyectan Esa está el 24 En la mera plaza De San Miguel de Allende Que bonito Que bonito Otra otra Véngase rápido Que se nos acaba el tiempo Díaz Franco En Irapuato En el protagónico De Stephanie Salas El primer protagónico De Stephanie Salas En una película De cine independiente No se lo puede perder Que loco Oye En las redes Y la página Venga Venga maestra www.gif.gif.mx No, no, no Traigo la desvelada Venga Llegó el momento Damas y caballeros Oiga señora Viene un ciclón Quiero decirle que viene el ciclón A la ciudad de México Ay, es que me lleve Ahí está Ciclón, Yu Oiga Bellos Cómo están Guapos Ay, no diario Viene de esto Yo no sé por qué Pero Meche se tardó 20 minutos en microfonearlos Les metía mano atrás No, y les encontraba la caja en otro lado Les encontraba que sí Estas eran las pilas Que no diario viene de esto Y aquí comienzan Señoras y señores Los saludos Sonidos Venga atrás Venga, venga Venga Saludos Para Ramírez Hernández Para Irma Benítez Para Camila Y Damián Para Silvia López Cadera 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 Para Joss Para Joss Que dice que Cuánto le van a dar Por 5 minutos de tiempo Que salió un día de Control remoto Control remoto Para Yola Para la vecina De la señora Tapia Para Guida De parte De Chiquilini Para Berta Mendoza Alejandro Aplóquen la cintura Aplóquen la cintura Luchadores Aplóquen la cintura Aplóquen la cintura Aplóquen la cintura Mira Mira Si yo creo que Si yo era Chambelán Yo era de 15 años Oiga Para Carlos Fausto Para la familia Amilia Corrié Corrié Para El Aula Y Y Y Y Y Y Que nos vea De tu Vida Todos los días Para Alejandro Duña Y para Luis Tejeda Aquí Aquí Dice Que lo que quiere Es echarle Es echarle Es echarle Es echarle Es echarle Es echarle Siéntense Siéntense Siéntelo Señor Acompáñenlos Por favor Vamos a ver Este Este gran video Bizarro si usted amaneció como que muy normal y quiere ver algo bizarro este es el momento para que usted lo vea y se quede así, como el tinieblas en el debate así, vea usted resulta que la señora quería que echara a su viejo con la amante, pero miren quién es la amante, chéquese ahí está la otra se asoma por arriba y dice ándale, ya nos cayeron viejo, los vecinos para variar, están nada más y el viejo en calzones ahí entra la mujer y en ese momento miren en la puerta de arriba se baja la amante que es una persona de baja talla corta estatura la ayudan los vecinos a bajar vente mana, vente mana, no pues como no la vas a ayudar pues pues le acaba de poner el cuerno ahí está, el señor pues ya vio que bajó bien la señora, le cierra la ventana pero espérese, que esta es la primera parte del show ahí está, y se siguen asomando, dice señora, ¿qué pasó? algo se da cuenta, la señora llega y vio un vestido que no era de ella y dice, ahorita vas a ver dónde anda esta desgraciada por dónde bajó dónde está, le pregunta a los vecinos los vecinos no quieren decir hasta que mire dónde estaba en la caja para qué murió la caja pero qué ocurrencia la sigue correteando hasta ahorita señora, no la ha alcanzado en tres días pobrecita señor señora, pero ya dejé de estarlos nada más viendo y echando ese taco de ojo ya preséntelos ya preséntelos pero si ya se conocen, ¿verdad? entre ustedes no, usted para el público mexicanos al grito de guerra no es sólo una estrofa de nuestro himno nacional también el nombre de una función de lucha oiga usted que se celebrará hoy Merol para hablarnos de esta meca función tenemos a ciclón Ramírez y emperador azteca ay Dios santo pero qué yo ya se me fueron las palabras ¿por qué señora? no sé es que tanta belleza tan temprano es como muy complicado señora mire la perfección es que no ve lo que los árboles no la dejan ver lo que hay en el bosque ya tápate mejor ese me tapo, ¿verdad? sí ¿cómo están chachos? bienvenidos 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 muy contentos de estar aquí muchas gracias por el espacio oye me sentí como ya en la función con esta presentación ¿verdad? bien acá una presentación muy buena no me dejan quitarme la playera no señora yo los hubiera presentado así en bikini no hagas esto más difícil con el número ¿verdad? del round oigan chicos cuéntenos yo los veo muy jovencitos ¿qué edad tienen? ¿y cuánto llevan entrenando? es que de veras uy y ese era el ciclón primo hermano del huracán es mi tío es mi tío es su tío es tío de huracán Ramírez pero a ver váyanos contando porque si son la nueva 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 generación pues sí estamos este venimos el día de hoy más que nada para promocionar esta función la verdad es que es una función que es de corte internacional como tal un día tan especial para todos los mexicanos claro pues un 16 de septiembre mechese aire señora porque si está sudando usted se me está subiendo la temperatura venga por favor de este lado está muy complicado esto permítame venga de este lado ya se me mojó la pantufla siéntese aquí mire póngase aquí ahí para que los entreviste porque veo que está como o de este lado ay mis babies siga usted señor ay dios no ándele para que vea que no ya está se fue no a ver cuéntenos porque ese corte internacional a quienes se invitaron para que vean lo que es la lucha mexicana es una empresa este americana es una empresa americana muy importante y el día de hoy pues traen a lo mejor de su roster para enfrentar a mexicanos luchadores mexicanos que son de lo mejorcito que hay en la actualidad y pues bueno venimos representando a una empresa que se llama Big Lucha una empresa nueva muy fresca con muy innovadora y pues más que nada queremos demostrarle a todo el mundo que la lucha libre mexicana es de lo mejor que hay en todo el mundo efectivamente claro que si la señora ya no sabe ni no tiene ni que decir ay mira ahora entreviste entreviste maestro y quienes son los que vienen de otro lado pues en esta ocasión me dan la oportunidad no esta empresa Big Lucha que ha estado haciendo las cosas medio raros pero pues ya está la sonrisa maldita ya empezó ya está aquí este porque rara señor emperador mire hágame changuito rasteme así mira ya llegamos mi compadre flamita y yo para poner orden en esa empresa hoy tuvimos que hacer una excepción y ponernos la bandera de México para defender a nuestra raza nuestra gente aquí con los señores o sea usted no se lleva con el señor no 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 son miedos por eso los estoy separando pero mire son medio yo yo los puedo yo los puedo yo los puedo encontentar hágame changuito el este ay flamita si yo fuera luchadora sería flemita ya por la edad oiga pero pero si no se llevan ¿por qué se van a juntar? para defender a la patria para defender ahí está la raza o lloran los derechairos esto es muy mexicano sí aquí adentro nos podemos pelear pero que venga alguien de fuera a decirnos algo vamos con tocho oiga entonces pero ya no entiendo ¿quiénes vienen de otros lugares? los mexicanos que son ellos tiene una empresa muy importante en Estados Unidos que se llama Ring of Honor y viene representando Mike Taven viene este los Bisco Brothers viene delirio ya de ahí van mal los Bisco Brothers nos los vamos a agarrar de bajada Bisco Bisco Brothers ah Bisco yo dije los Bisco Brothers van a pelear con dos sudacanes no señora pero ellos andan diciendo que que ustedes que no eh que no van a dar el ancho pues hoy es una gran oportunidad para callarles la boca como siempre lo hemos hecho los mexicanos como buenos mexicanos sabemos sacar la casta y hoy no va a ser la excepción ay ta mexicanos al grito de guerra oiga ahora hay un pequeño problema y ustedes son rudos técnicos aquellos que son no van a acabar peleándose entre ustedes eso si va a estar penoso no lo hagan por favor pues mira si el señor no me vuelve a traicionar como es su costumbre no me vuelve o sea yo lo traiciono ya oiga no eso no se hace jefe a ver ponga la mano eso no se hace porque dice que lo traicionó el señor ah porque defiende fíjate éramos compadres éramos muy amigos años de ser compadres y pues ya no hagan huinas decidió defender a personas a terceras personas respiren vamos a escuchar alguien conciliador alguien que es mi mero ídolo espérense no se vayan de esclavos al mismo tiempo Hidalgo era un hombre profundamente humano un auténtico cristiano así lo demuestra el hecho de que para evitar el deshuello de miles de oponentes realistas pero también de inocentes prefirió quedarse en el cerro de las cruces y no tomar la Ciudad de México que estaba prácticamente rendida sin embargo sus adversarios nunca le perdonaron la osadía de querer igualar a los pobres con las clases más favorecidas qué bonito habla de ¿qué hace usted aquí? tuve que separarlo señora mientras estaba hablando nuestro presidente ya estaban agarrando a golpes señora tranquilo ciclón tranquilo ciclón yo estoy contigo mano a ver ya díganos cómo y dónde va a ser la función no estoy contigo acá de este lado no no ya me dieron el otro día un mandarriazo aquí quédate estás bien aquí usted no se pare jálese nomás para carren álguese sí hay que tranquilizar ¿dónde, cuándo y a qué horas es presencial lesbiasun qué tranza de las dos formas de las dos formas tenemos para todas las personas de hecho estábamos platicando hoy si las personas ya tienen un desestrés es el día de hoy a las 5 de la tarde en Bandidos Gym es 15 de junio de 1861 en leyes de reforma ahí está presente ahí va a ser también para que la gente vaya y antiera sus boletos es un buen desestrés para toda la gente que ya se peleó ayer con la bolita por el terreno a la hora del lagrito por el terreno de los tíos y que los tíos se agarraron con los primos para defender a la abuelita acá sacan todo el desestrés ahí está para que se vayan presenciales vía internet se puede ver como entramos en internet pueden mandar mensaje a la página de Big Lucha y ahí se les va a tener Big Lucha Big Lucha de ahí entran ay hijos se pueden dar la mano aquí por favor oigan ay oigan oigan ya México somos mexicanos por favor la mano no si se la den santito nomás dense la mano que se vea que se vea que se vea no se vayan no se vayan no se vayan no se vayan en el año anterior querían hacer negocio hasta con la basura nosotros de la mano de expertos estamos poniendo la basura en su lugar y avanzamos en la misión de convertirnos en una ciudad basura cero con la construcción de la planta de separación más moderna de América Latina y no dejaremos que la basura vuelva a invadir nuestra ciudad en la ciudad de México sin corrupción la transformación avanza Claudia Sheimau tercer informe protéjase y prevenga la propagación del COVID-19 para ello es necesario mantenerse al día en la información más reciente sobre el brote de la enfermedad le recomendamos acceder con frecuencia al sitio web de la Organización Mundial de la Salud www.who.int.es y a través de las autoridades de salud pública pertinentes a nivel nacional y local yo soy Carla Espinoza Mote soy historiadora y en esta ocasión platicaré sobre Hermila Galindo ella nació en Durango en 1886 estudió taquigrafía en la época una de las profesiones comunes para las mujeres y pues le tocó vivir toda la época convulsa del periodo revolucionario Hermila Galindo tuvo una revista que fue fundada por ella misma llamada La Mujer Moderna toda su labor está ligada al entorno político Hermila Galindo por la redacción de la constitución del artículo 34 constitucional asumió que como venía en masculino universal no excluía a las mujeres a votar y ser votadas y ella se postuló como candidata en 1918 para una diputación federal por el quinto distrito de la ciudad de México sin embargo pues en esta elección ella no fue favorecida digamos Hermila Galindo tiene una participación en la que el feminismo está muy ligado a la actividad política en su momento el feminismo se entiende como incidir en las esferas públicas y políticas si la colocáramos con una sola palabra yo diría que Hermila Galindo fue revolucionaria Capital 21 y el SPR presentan Infodemia un programa dedicado a explicar los peligros de la desinformación en tiempos de la era digital conoce los desafíos que representan las noticias falsas en medios de comunicación todos los viernes a las 18.30 horas aquí por Capital 21 Te agradecemos estos 13 años al aire Capital 21 Corazón de la Capital Le dijimos Astro hoy pura cosa patria ¿no? Sí o que hable pues porque pues es el 16 y él dijo un grupo de Hidalgo pues sí de Hidalgo Miguel Hidalgo fue el que dio el grito echémonos un Hidalgo y vamos ahora con nuestro siguiente invitado pianista compositor mexicano de Indie Rock Fusión viene de Hidalgo no sé si de Tulancingo de donde no no pero de Hidalgo de Hidalgo fuerte aplauso para Víctor Germán aquí ¡Malabó! 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 Hoy de Gaviro en la ciudad no tengo duda algo me estaba pasando que me desconcierta sin razón insoportable sucesión de luz no ayuda de camino en la ciudad y sin ternura de que me estoy olvidando que me desconcierta el corazón tengo que advertirte me siento terrible tengo que decirte que no quiero más la nostalgia es un lujo y el deseo mi motor la vibración es un lujo y el deseo y el deseo es un lujo y el deseo y el deseo y el deseo la vibración que conoce Conocí esta perdida, me acariciando la pared en despedida. Algo me estaba a pasar, que me voy moviendo sin razón. Mi sistema es control, si mi alma está segura. No necesito de un doctor si soy la cura. Que se encuentra acecha, que me quiere muerto en corazón. Tengo que advertirte, me siento terrible. Tengo que decirte que no quiero más. La nostalgia es un ruido y el deseo es mi motor. Hazte un favor, que no sigas más, ya conozco la estrategia. Es un error, repetirlo más, agotado por exceso. Tengo que decirte que no quiero más. ¡Qué maravilla! A ver, traiga el micrófono para que todos saluden. Compañero, ¿cómo está usted? Compañera, es mi sección. Pero a ver, que digan su nombre y todos. Sus nombres, compañero. Jonathan, Jonathan. Jonathan. Corre para allá, tú ándale. Por acá, désela, porque acá estamos. Maribel Pedraza. Oiga, yo cada día veo más raras las baterías, ¿verdad? Ya no saben lo que es. Es más grande de su batería de cocina de usted, señora. Fíjese. ¿Esta es como de los noventas o de qué? Sí, más o menos, no salieron las llamas. Sí, sí, de esta época también y la onda es que es pocket band esto. ¡Pocket band! Usted puede llamarles, ellos van a su casa, cantan ahí en la sala, ¿no? Donde quieran. Oiga, ¿y cuántos años componiendo y haciéndolo acá, mi Vic? Uy, desde los 16. Ok, o sea, antier, antier, están bien chavos. Oigan, y cuéntenos, ustedes si pudieron seguir componiendo durante la pandemia, aunque sea vía sumo, ¿algo o no? Sí, pues grabamos un disco, perdón. Maribel, si quieres tú. Un discote se ha visitado. Sí, grabamos un disco con las canciones de Víctor y esto fue el 3 de octubre del año pasado, junto en plena pandemia. Ah, pues estaban en pleno desmoder. Oye, ¿y esto es factible? Porque uno cuando se pone en Zoom, luego hay hasta delay. O cada quien mandaba sus partes sin albur. O viven juntos. ¿Quién sabe verdad? Todos en una comuna. Jugaban a los encantados encuerados. Y los fines de semana arman una sorcha. ¿Cómo los buscamos con todo y nueva producción? A ver, redes, todo. Como Víctor Gerbank. Gerbank. Deletrea eso, mano. Sí. Van a entrar a cualquier otro lado. Ponle Gerbank. O sea, no. Y va a ser un mafioso nazi, señora. No, no, no. Bueno, puede ser. Gerbank es H-E-R-V-A-N-K. Ahí está. Ahí está. En todas las plataformas. Todos lados. Muy bien, chicos. Y oiga, ¿y con qué vamos a cerrar? Con una que se llama cicatriz. Ay, ay, baby. Ande pues. Así como empezó el programa. Una oda al amor platónico. Uh. Andele. O sea, de la gente que no se ha podido echar al plato. Cállese, señor. Es el amor platónico. Vámonos. Vámonos. Víctor Gerbank, nos vemos. En su banda. Mariana. Uh. 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 Toda una vida me llevaste aquí Frente a tus ojos tengo que decir Me valieron la pena todos estos años Me veo sentada al lado de mí Y se estremece hoy eternidad Todas las canciones al tocar tu mano Todas las mañanas son De pensarte brilló Debería ser un buen día donde estoy Pasan la sol resbalándose No espero nada, solo yo respiro la vida Todo es un regalo Todas las mañanas son De pensarte brilló Debería ser un buen día donde estoy